Noticias PNX TV Mira, nosotros como equipo nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial y del Frente Amplio Constituyente de la Educación rechazamos de la manera más contundente las pretensiones del gremio opositor aquí en el Estado Tacha de las Federaciones Opositoras de pretender realizar hoy una marcha en contra de la discusión de la convención colectiva. Porque es una mera manipulación de la información. Porque aquí estamos claros que la discusión de la convención colectiva, única y unitaria de todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación se está realizando de manera diáfana, de manera clara, contundente y que ya está por finalizar en los próximos días. Tanto es así que ya lo que falta por discutir son las cláusulas de carácter reivindicativo, de carácter económico. Y que hay una gran disposición del Gobierno Nacional a firmar, repito, en los próximos días, la primera convención única de los trabajadores y trabajadoras. Por eso rechazamos las pretensiones de la oposición desde el Magisterio y recibiendo órdenes de la Mesa de la Unidad de pretender, perturbar el normal desarrollo de las actividades escolares en todo el Estado Táchira particularmente. Y por eso nosotros alertamos a todo el Magisterio del Estado Táchira a que no se dejen manipular porque lo que pretenden estas federaciones opositoras es salir del proceso revolucionario, atacar el proceso revolucionario y valerse de la fortaleza que tienen circunstancialmente en la Asamblea Nacional para perturbar el normal proceso de desarrollo del proceso educativo en todo el país. Puntualmente hay unos plazos establecidos para la discusión de esta.